Saludos mi gente aquí en la comunidad Los Caños, parte alta aquí, esto pertenece a Salcedo, provincia de la hermana Mirabana, miren que belleza, hoy nos dirigimos al río Jurutungo, ya usted sabe, miren cuánta belleza, aquí estamos, un paraíso tropical, ahí están los muchachos, estamos aproximadamente 20 kilómetros de la ciudad, seguimos, una riqueza de nuestra madre naturaleza, aquí en la parte alta, están los muchachos, Tito, Papito, Ángela, cubriendo estos lugares aquí, en la parte alta, los caños, bueno ya vamos camino hacia el río, hacia Jurutungo, en la parte alta, aquí como le dije, se llama Ángelo, un soldado radiante, usted sabe, disfrutando de esta belleza natural, así que, no olvides suscribirse a mi canal, déjenme su like y su comentario, que es muy importante, miren mi gente que regresa, seguimos, seguimos, y vamos, ya vamos, Angelo, vay y y y y y y y Bueno, llegamos por aquí, seguimos por aquí, rumbo hacia el río. Tenemos un caballito ahí. Repetimos esto aquí en Los Caños, vamos rumbo hacia Jurutungo, hacia el río. Hoy me acompañan a Pinto Ángel Hortito. Seguimos. Seguimos subiendo, seguimos. Obviamente ya no, desnudamos ya al bosque. Aquí en el monte, ve que deliciosa guayabita ahí, rica. Seguimos ramando, frutando una guayabita, vean. Este es guayabal. Así que bajamos y después subimos. Bueno, hay gente que nos perdió el camino. A ver si lo encontramos por aquí. Peligroso esto. Vamos arriba. Bueno, mi gente, estamos perdidos aquí en este lugar. Pero, para adelante, encontramos el camino. En busca, en busca del camino. Lo hemos extraviado. Bueno, ya encontramos el camino. Gracias a Dios. Seguimos por aquí. ¿Ya encontramos el camino? Sí. Lo encontramos. Gracias a Dios. Seguimos por aquí un poco cansados. Pero vamos para adelante. Este es parte de la travesía y entretenimiento. Tremapas, travas, pasa uno. Mejor travesía. Más divertida. Bueno, entonces, vamos al bosque tropical. Ya cuanta belleza, rodeado de pura naturaleza. Seguimos. Seguimos. Seguimos rodando. Miren, mi gente. La travesía. Sólo se escuchan los cantares de los brillos. Las aves. Un sitio escogedor. Cuidado de mucha paz. vamos a descubrir el perrito caminando seguimos bajando seguimos bajando una aventura muy divertida para la gente que le guste esta travesía a mi me fascina esta travesía bueno gente ya casi casi estamos llegando al río ya se escuchan las aguas seguimos bajando llegando ya a nuestro destino río Jurutungo bueno gente llegamos al río ay que belleza un paraíso natural miren que belleza vean mi gente un río sin contaminación aquí se puede tomar el agua mirenlo ahí miren mi gente la mala conciencia de los que vienen a visitar este lugar aquí vemos cuando dejan todo el perrito en vez de quemarlo echarlo en una funga y llevárselo vean hay que tomar conciencia queremos proteger esta fuente de vida así que seguimos rodando ahí está la belleza vean este es el gurutungo bueno mi gente llegamos a otro paraíso natural miren que belleza se observa por allá miren que vegetación es paz y tranquilidad si ustedes lo aquí vean déjenme en su comentario si les gusta estar en este lugar es un paraíso natural creado por la mano de Dios y nuestra madre naturaleza hay que cuidarlo y protegerlo la fuente de vida miren que riqueza no hay millones que pueda que pueda comprar todo esto vean seguimos miren gente que es bacanería que es paraíso natural aquí es donde nacen un par de ríos veanlo ahí como se llama este río estamos aquí en Jurutungo en la Sacedoa en la Sacedoa esto pertenece a Sacedoa sí bueno aquí tenemos los muchachos Papi Papi como te ha ido bien de bien lo he disfrutado sí estamos disfrutando seguimos miren mi gente que belleza vean enlace esta punta de vida estos ríos aquí seguimos vean esto pertenece también a la Sacedoa vean un paraíso natural wow ya estamos ya estamos disfrutando de este paraíso natural aquí un Jurutungo una reserva científica a la Sacedoa vean que cascada muy hermosa se ve ya vean toda la fuente de vida que ocurre el caño un paraíso y todo el mundo todo el mundo se ve y la fuente la fuente y y que